Perú, es Kenji Fujimori el que se acerca a esta puerta del penal Barbadillo, mientras algunos agentes del orden incluso están haciendo un registro, sale Alberto Fujimori. 6 y 26 de la tarde, ahí está Alberto Fujimori, camisa celeste, una especie de chaleco azul, con una mascarilla blanca, se abraza en estos momentos con su hija Keiko Fujimori. Con Kenji Fujimori también se acerca el doctor Elio Riera, su abogado, ellos se abrazan y él procede en breve a ingresar a esta unidad que les hemos descrito, está ya con la puerta abierta en la parte trasera del copiloto, él está saludando a Alberto Fujimori, el expresidente, a cada una de las personas que están a la expectativa de su salida o que han estado durante estas últimas horas a la expectativa de su salida. Ahora los hijos ayudan a Alberto Fujimori, va a subir a este vehículo, a esta camioneta gris, lo ayudan en estos momentos, el abrazo también me parece con la congresista Rosángela Barbarán, ¿es ella o es otra persona, perdón? Patricia Juárez, perdón, Patricia Juárez. Se acerca, lo abraza, él levanta la mano, está llevando una mascarilla, estas quirúrgicas celestes, el abrazo también del doctor y el saludo del doctor Elio Riera, su abogado, se dispone a ingresar ya a esta unidad, tanto Kenji como Keiko, y lo ayudan para que empiece ya su salida del penal Barbadillo. Allí está también el congresista Héctor Ventura, quien se ha abrazado con Elio Riera, está saludando a otras personas, me parece que es parte del personal médico que asistía a Alberto Fujimori en el penal, se está despidiendo el abogado del personal del INPE que está a cargo del penal de Barbadillo, los saludos desde afuera hacia el interior del auto, el doctor Riera va a subir en el asiento del copiloto, ahí ya está, subieron todos, se cierran las puertas. Ha subido Kenji, Keiko, el doctor Elio Riera y Alberto Fujimori, el expresidente, va atrás del asiento del copiloto, camisa celeste, chaleco azul, lleva una mascarilla, sale en estos momentos, 6 de la tarde con 28 minutos, esta unidad gris que traslada a Alberto Fujimori. Está manejando el vehículo, la esposa de Kenji Fujimori, está avanzando lentamente el vehículo para salir del penal de Barbadillo, es RPP, exactamente 6 con 28 de la tarde, está avanzando de manera lenta el vehículo, custodiado o flanqueado por miembros de seguridad del Estado. Vamos de inmediato con Jacqueline Arce al penal de Barbadillo. Jacqueline. Muy buenas tardes, un cayeron directo, en directo, aquí está en el plazo, ya sale el vehículo, el vehículo, el vehículo, el vehículo, al nuevo, porque bueno, la policía de la Sucana, en este momento se está enfocando a todos los fabricantes, en cambio, en los medios de comunicación, que estábamos acostados en los exteriores, justamente en el momento del penal de Barbadillo, y en el momento del penal de Barbadillo, el vehículo, 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 vamos a tratar de acomodarnos para poder poner de cerca la imagen. Hay que recordar que la última vez que se dio un impulso a Alberto Fujimori, fue el casado 24 de diciembre del 2017, esta fue a todos los poderes judiciales en el 2018, y en el 2022 se pone sobre la venta nuevamente, en el Tribunal Constitucional, la externa de Alberto Fujimori, vamos. Bueno, en cualquier momento volvemos con Jacqueline Arce, Janelis Martínez, también en el penal de Barbadillo. Janelis. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Gran expectativa, alegría y algarabía, sobre todo se viven los exteriores del ímpede. Estamos hablando específicamente del penal de Barbadillo, en donde el vehículo plomo que traslada al expresidente Alberto Fujimori sale desde el aportón principal. Se revientan puestos por parte de los simpatizantes, quienes celebran la salida del expresidente, acompañado de sus dos hijos, Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, en la parte trasera. Ellos acompañan a su padre. Conduce en la parte delantera la esposa de Kenji Fujimori, también acompaña el abogado Helio Riera. La Policía Nacional trata de ordenar a las personas que se empujan tratando de acercarse al vehículo para saludar al expresidente. Hay un contingente policial al lado del vehículo plomo que traslada al expresidente. La policía trata de controlar a los simpatizantes, sin embargo, de a poco va avanzando el vehículo. ¡Avance, avance, avance! Hay gran confusión. Abren paso para que el vehículo pueda salir, compañeros. El expresidente... ¡Baja la ventana! ¡Chica! ¡Baja la ventana! ¡Aguanta! Ahí sale, ahí sale, ahí sale, el carro de la lideresa. ¡Aguanta! ¡Aguanta! El primer vehículo que salió, compañeros, la camioneta ploma, era de los familiares del expresidente. El carro que sale atrás, es decir, el vehículo color plomo plata, es donde se encuentra el expresidente junto a sus familiares. Ahí... Tenemos la descripción. También está nuestra compañera Jacqueline Arce. Con más información, Jacqueline. ¡Aguanta! 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 Bueno, Jacqueline y Janelis son parte del equipo de RPP que está en los exteriores del penal Barbadillo. Una gran cantidad de personas que dificulta la salida de esta unidad plateada. Efectivamente, donde va el expresidente Alberto Fujimori. Les habíamos contado en la descripción que él va sentado en la parte posterior de donde se encuentra el copiloto. Está también Kenji, está Keiko Fujimori. Va la esposa de Kenji, Erika Muñoz, y el doctor Elio Riera, el abogado con quien entablábamos comunicación hace tan solo unos minutos. Gran cantidad de personas, Carlos, y esto está complicando que la unidad, digamos, pueda desplazarse porque todos intentan acercarse y están rodeando el vehículo. Quieren acercarse y saludar a Alberto Fujimori. Eso hace que el vehículo vaya muy lento en medio de este, diríamos, grupo de gente, esa cantidad de personas que dificulta la salida del penal de Barbadillo. A las 6 de la tarde con 32 minutos, así está la situación. Hay otros vehículos que van detrás del que conduce a Alberto Fujimori a la casa de su hija Keiko Fujimori. Bien, lo decíamos, señores, atención, el expresidente va en el asiento posterior de esta camioneta gris, junto a sus hijos, Keiko y Kenji, en el asiento del copiloto, el abogado Elio Riera, quien ha defendido legalmente en este proceso a Fujimori, y conduce el vehículo la esposa de Kenji Fujimori, la señora Erika Muñoz. Siguen avanzando, vemos una especie de caravana de vehículos, cerca de 3 o 4 que vienen detrás del que conduce a Alberto Fujimori, y el piloto, en este caso, la señora Erika Muñoz, trata de abrirse paso a como dé lugar, con mucha dificultad, para ya enrumbar hacia la casa de Keiko Fujimori. Hay agentes de la Policía Nacional que están también tratando de abrir el paso a este vehículo donde va el expresidente, sin embargo, está la cantidad de gente que intenta acercarse a la unidad para saludar o para observar a Alberto Fujimori, que está complicando la salida por esta calle, que es bastante angosta, además de los exteriores del penal Barbadillo. Sí hay agentes policiales, pero también se tiene que resguardar la seguridad de los simpatizantes que han llegado hasta este punto de ate. Bueno, y la verdad que la cantidad de efectivos policiales es insuficiente para detener el ímpetu de los fanáticos de Fuerza Popular y del expresidente Fujimori, quienes, repito, se acercan como sea, para al menos mirarlo, de cerca y expresarle su saludo. Esta es una calle angosta que da justamente hacia el penal y si tú sigues avanzando por esa calle, luego das vuelta a la izquierda y ya sales para la carretera central. De un solo sentido. Exactamente. Y Rosángela Barbarán está apeada en su vehículo con un teléfono celular grabando justamente el momento de la salida del expresidente Fujimori. Ella va en una unidad blanca que tiene parte del techo que se puede abrir. Techo corredizo, una parte de techo corredizo. Exacto, va captando justamente la salida de la unidad que está trasladando Alberto Fujimori. Recordemos que la Policía Nacional había indicado que ellos no iban a brindar una seguridad para el trayecto, es decir, desde Ate hasta San Borja. Sin embargo, dejaron claro también que mientras estuviera o estuviese una gran cantidad de personas esperando a Alberto Fujimori, sí debían brindar las condiciones de seguridad para todas las personas. Efectivamente. Allí vemos entonces este desplazamiento. Es RPP, la voz de todo el Perú. La transmisión además la está haciendo Keiko Fujimori en vivo en estos momentos en su cuenta de Instagram. Lo que estamos escuchando es el ambiental, es decir, el fondo de esta transmisión de Keiko Fujimori, quien está trasladando, también acompañando a su padre Alberto Fujimori. Así es, en el Instagram de Keiko Fujimori estamos viendo a la gente, ella lo está grabando obviamente desde el vehículo, enfoca a la gente que está delante del vehículo, algunos saltando, gritando, la Policía Nacional trata de alejarlos con banderolas, con pancartas. Keiko Fujimori también ha enfocado a las ventanas de las casas que rodean esta calle. Algunos de los vecinos están observando todo esto y también, por supuesto, saludando los que son seguidores de Fuerza Popular, saludando a Alberto Fujimori. La reacción de aquellas personas que se están uniendo a esta transmisión que hace la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori en estos momentos, ella está mostrando desde la unidad plata en donde va también Alberto Fujimori cuál ha sido la respuesta de los simpatizantes y los ciudadanos que han estado a la expectativa de la excarcelación de Alberto Fujimori. Compleja la salida porque les contábamos que esta es una calle pequeña, angosta, de un solo sentido, con además algunos comercios y que en estos momentos tiene una gran cantidad de personas, mucho más, por supuesto, de los que les contábamos hace horas que intentan seguir este vehículo donde va el expresidente. Claro, como bien tú decías, es una calle angosta, tú sigues avanzando por esa calle y es una especie de pequeña curva que luego te da directo hacia la carretera central a los que hemos ido en algún momento al penal de Barbadillo a cubrir alguna diligencia o comisión periodística. hay gente que está inclusive en los balcones y en los techos de las viviendas de esta calle observando, algunos saludando, otros grabando con celular la salida del expresidente Alberto Fujimori. Después de 16 años cumplió una condena de 25 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuca. Es RPP Noticias, transmisión especial. 6 de la tarde con 37 minutos. Les recordamos que todos estos detalles también los puede observar y tener en nuestra web rpp.p. Estamos en la multiplataforma dándoles el detalle de la salida de Alberto Fujimori. En estos momentos ya en una unidad plata acompañado de sus hijos Kenji y Keiko, del doctor también del abogado Elio Riera quien ha ejercido su defensa y que hasta hace minutos nos contaba que la salida del expresidente había tardado porque se habían tenido problemas en el sistema. Es RPP la voz de todo el Perú. Hemos estado en el momento preciso de la salida de Alberto Fujimori. 6 de la tarde y 23 minutos si no me equivoco Joana, el momento en que se vio a Alberto Fujimori cruzar el portón de seguridad del pedal de Barbadillo subir al vehículo de color gris que estamos observando y que se lo describimos y ya dirigiéndose a la casa de su hija Keiko Fujimori. Ahora recordemos que ayer aproximadamente 2 y 30 de la tarde el Tribunal Constitucional ordena la liberación de Alberto Fujimori. Luego lo que viene es una larga espera hasta ahora pasada a las 6 y 15 de la tarde y en estos momentos la unidad que traslada al expresidente intenta abrirse paso entre los simpatizantes, los ciudadanos, los seguidores, los medios de comunicación, los periodistas también que van captando y tratando de llevarles la mejor información. Entre ellos los equipos de RPP, nuestras compañeras Janelis Martínez, Jacqueline Arce y Daisy Portugués que han estado siguiendo minuto a minuto los puntos estratégicos de esta transmisión. Una calle muy angosta que en estos momentos además se complica un poco en la circulación porque vemos que hay mototaxis, algunas unidades estacionadas, otros vehículos particulares que también están en esta vía más los ciudadanos y simpatizantes que han llegado. Esto es a paso de procesión, ¿no, Johanna? Para tener una idea, si puede ir uno caminando al lado de esta unidad color gris. Así es. Los seguidores de Fujimori acompañan el vehículo mientras se traslada y la verdad que esto va a tardar más de la cuenta. Atención, va a tardar más de la cuenta porque, repito, ahora se detiene el vehículo, por momentos se detiene porque es imposible seguir avanzando por la cantidad de gente que hay. Están delante las personas, delante de la unidad, rodeando las partes laterales, viendo también desde las ventanas de sus casas, desde sus negocios. Hay varias bodegas en este punto muy cerca del penal de Barbadillo, todos a la expectativa y esta imagen la tenemos desde la propia transmisión que está haciendo Keiko Fujimori a bordo de la unidad junto con su padre. Bueno, impresionante la verdad el despliegue que hemos tenido el día de hoy, me refiero a RPP Noticias con sus reporteros, camarógrafos, en diversos puntos, el penal de Barbadillo, la casa de Keiko Fujimori, también la cancillería, la sede del INPE, todos estos lugares que han sido parte de este acontecimiento que para muchos es histórico, la escarcelación o la libertad de Alberto Fujimori. Bueno, las personas que han llegado con banderas, pancartas, megáfonos, continúan siguiendo la unidad, unos de ellos muy pocos en realidad han optado por ir hacia las zonas o hacia las partes laterales, a las veredas para intentar seguir el vehículo, mientras que otras, un gran número en realidad permanecen pegadas a la unidad, rodeándolo por completo, es por esto que el vehículo es conducido de una manera muy pero muy lenta. Muy bien, señores, 6 y 41 de la tarde. Señores, vamos con los anunciantes por unos minutos nada más y regresamos con esta transmisión extraordinaria de RPP, la voz de todo el Perú.